Le tocó los senos, le metió la mano dentro del calzón, la penetró con los dedos. Era menor de edad. Un juez dice que eso no es abuso sexual. Porque no había lujuria ni deseo. Porque no tenía intención de tener sexo. Porque fueron tocamientos sin importancia. Abuso sexual es cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin el consentimiento de una de ellas. Tocar a alguien sin su consentimiento es abuso sexual. Decir lo contrario es violencia contra las mujeres. Es proteger a los abusadores, a los criminales. Es negar justicia a las víctimas. Es no tener vergüenza. Basta de corrupción. Basta de impunidad. Basta de cinismo. Hagamos justicia a las víctimas de violencia y abuso sexual. ¡Gracias! ¡Gracias!